Sin pensar que los números personales sean lo más importante para él en su carrera deportiva, pero sí en el aporte a su equipo, además del sentido de pertenencia por el terruño, es lo que hace en grande al emblemático pelotero espirituano Traerich Cepeda Cruz, que nuevamente encabeza el casillero de los atletas que más batean en la temporada. De cómo, pese a sus años, logra mantenerse durante tantas temporadas con tan alto promedio ofensivo, nos comenta. Tratar de estar saludable en el terreno y entregar lo mejor de mí, el resultado es algo que viene con el fruto del entrenamiento que uno realiza y realmente hasta ahora está saliendo bien la cosa. No menos importante para Traerich Cepeda resulta el poder cumplir su sueño de alcanzar un título con la novena espirituana, a lo cual se refirió. Siempre que uno sale a la grama trata de que el equipo sea campeón, en este caso yo que juego con Santi Espíritu, no hemos sido campeones todavía, pero eso es muy lejano ahora para pensar en eso porque estamos todavía en la mitad de la temporada. Amor, pasión e identidad por el béisbol, como el de Fraerich Cepeda por sus vallos espirituanos, es lo que ha caracterizado a nuestro deporte nacional durante su historia y por lo que se acredita como patrimonio cubano. Deportiva Primitivo González, Notizur.